El siervo Entonces el Señor respondió Ve por los caminos y las veredas Trae a todos los que encuentres Para que se llene mi casa Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús El cordero Que sufrió Traicionado Fue El peso De nuestra Maldad Fue puesto Sobre En silencio Soporto Dolor Y humillación Obediente Al Padre Fue La cruz Por mi Cargó En aquella cruz En aquella cruz Me salvaste Derramaste Ahí Tu amor Mi alma Cantará Aleluya Aleluya Y honra A ti Señor Gracias Señor Jesús Unigénito Unigénito De Dios Viniste a redimir Y perdonar A todo Todo aquel Que se Acerca A ti En aquella cruz En aquella cruz Me salvaste Me salvaste Derramaste Ahí Tu amor Mi alma Cantará Aleluya Gloria Gloria a ti Señor En aquella cruz En aquella cruz Me salvaste Derramaste Ahí Tu amor Mi alma Mi alma Cantará Aleluya Gloria Y honra A ti Señor Él pagó Por mi Su perdón Me dio Por la sangre Que Derramo En la cruz El pecado Ya No me Puede Atar Libre Soy En Él Libre En Verdad Y Él pagó Por Mi Su Perdón Me dio Por La sangre Que Derramo En la cruz El pecado Ya No me Puede Atar Libre Soy En Él Libre En Verdad En la cruz En la cruz En la cruz Me salvaste Derramaste Allí Tu amor Mi alma Cantará Mi alma Cantará Aleluya Gloria Señor Señor Él pagó Por Y Él pagó Por Mi Su Perdón Me dio Por La sangre Que Derramo En la cruz Y Y el pecado Ya No me Puede Atar Libre Soy En Él Libre En Verdad Y Él pagó Por Mi Su Perdón Me dio Por La sangre Que Derramo En la cruz Y el pecado Ya No Me Puede Atar Libre Soy En Él Libre En Verdad Señor Jesús En esta noche De Viernes Santo En este día que recordamos que te levantaste Señor En alto en aquella montaña del Gólgota Que fuiste Señor levantado en aquella cruz Clavado Señor Ensangrentado Insultado Y despreciado Hoy nuestro corazón rebosa de alegría De agradecimiento De exaltación a tu nombre Señor Porque si no hubiera sido por ti en aquel lugar Si no hubiera sido por ti siendo levantado por nosotros ¿Dónde estaríamos Señor? ¿Dónde estaría nuestro espíritu? ¿Dónde estaría nuestro corazón? ¿Dónde estaría nuestra eternidad? Señor desde esta mesa Todas las mesas conectadas De nuestra iglesia Por toda España Y quizás por otras partes del mundo Señor hoy nuestro corazón te dice gracias Gracias Señor Gracias por cargar aquella cruz Gracias por llevar nuestro peso Vamos a cantar una vez más En aquella cruz En aquella cruz me salvaste Derramaste ahí tu amor Mi alma cantará aleluya Gloria y honra a ti Señor Gloria y honra a ti Señor Gloria y honra a ti Señor Gracias 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 Señor Señor Gracias Señor Señor El desprecio de la tierra Y del cielo absoluto Hacia Jesús en aquel instante La mesa del Señor Es todo lo contrario Es un lugar en el que Todo el mundo Tiene un lugar Todo el mundo Está invitado a esta mesa Y de hecho Estaba leyendo antes con el equipo Y quiero leértelo Estaba leyendo en En Mateo capítulo 26 Si tienes tu Biblia allí En la casa en la que estés Puedes abrirla o encenderla Aquí no tenemos Biblia Porque hace un frío de la leche Pero esto es lo que dice Dice Jesús estaba celebrando Con sus discípulos La Pascua judía Y lo que estaban celebrando Era que Israel Había sido liberado De Egipto Estaban celebrando Que en aquella noche En la que El ángel de muerte Pasó por las calles de Egipto Para quitar la vida De los primogénitos Israel fue cubierto Por la sangre del Cordero Y eso es lo que celebraban Se juntaban alrededor De una mesa Y lo que celebraban es Dios liberó A nuestro pueblo Pero Jesús tenía Un plan mucho más grande Sentó a sus discípulos En una mesa Y ahí había de todo Estaba Judas Que le iba a vender Por unas monedas de plata Estaba Pedro Que se le estaba a punto De ir la pinza Y cortarle la oreja A un soldado Estaba Juan Que no paraba De apoyarse en su pecho Así que pesado Debería ser Estaba Después estaba Aquel que era el celote Que no paraba De luchar En contra de las fuerzas De ocupación romanas Pero estaba Mateo Que era el recordador De impuestos O había sido Para las fuerzas De ocupación romanas Total que había Una ensalada de gente Y todos estaban Celebrando lo mismo Dios liberó A nuestro pueblo Y de repente Mientras estaban celebrando Una liberación del pasado Jesús empieza a hablar Y de repente Tomó un pan Que no era como este Era más Me pasa Es uno de aquellos Que son más reales Porque era un pan Sin levadura Porque representaba Lo que habían tenido Que comer rápido Cuando se iban corriendo De Egipto Un pan sin levadura Y Jesús lo tomó Y dijo esto Dijo Primero lo bendijo Como era la costumbre Y lo empezó a partir En trocitos Y lo partió en trocitos Y se lo repartió A cada uno De los que estaban En la mesa Y dijo Tomad Y comedlo Porque este es mi cuerpo Claro Estas personas Que estaban en esa mesa No podían comprender Lo que estaba pasando Porque para ellos Era una celebración Del pasado Era una celebración De lo que Dios Ya había hecho anteriormente Y el cuerpo Que se había comido Era el de un cordero En aquella cena En Egipto Pero de repente Jesús está transformándolo A tiempo presente Y quiero por un instante Que todos hagamos esto En nuestra vida Solemos hacer Que nuestra vida espiritual Sea al pasado O al futuro A nuestro pasado En el que caímos O al futuro Cuando vayamos al cielo Pero nos cuesta tanto Llevarlo al presente A nuestro aquí Y a nuestro ahora Y Jesús en esa cena Estaba llevándolo Al presente Y estaba diciendo Mi sacrificio Es para hoy Es para el momento De ahora En el que puedes Extender tu mano Tomar mi cuerpo Y comer de él Y después sigue hablando Y dice Después tomó en sus manos Una copa La llenó de vino Después lo vamos a hacer Y dio gracias a Dios Por ella Y se la dio a todos Para que fueran bebiendo Y dijo esto Cada uno de vosotros Tiene que beber de esta copa Porque esto representa Mi sangre La cual confirma El nuevo pacto Entre Dios Y su pueblo Es derramada Como sacrificio Para perdonar Los pecados de mucho Y acordaos De lo que os digo No volveré a beber vino Hasta el día En el que lo beba De nuevo con vosotros En el reino de mi padre Y después cantaron un himno Y salieron hacia el monte De los olivos Ahora Lo que a mí me ha llamado La atención De este momento Es que Jesús está Llevándolo al presente Está diciendo Esto es para ahora Tienes que comer y beber Este pacto es nuevo Es un pacto Que estoy haciendo Para el perdón De los pecados Y después Cantan una canción Y se van Y es como que pasó tan rápido Que creo que no podemos Llegar a entender Y ahora lo celebramos En nuestras mesas Con un poquito de pan En la iglesia De vez en cuando Pero comprendes realmente Lo que significa esta mesa Comprendes que lo que significa Es que en algún punto De tu vida Nadie te estaba dando Un lugar en el que sentarte Que en algún momento De tu vida Nadie daba dos duros por ti O dos euros No sé cómo se dice hoy en día Que en algún momento De tu vida La gente te despreciaba Te rechazaba Decía que no dabas la talla Y Jesús abrió La puerta de su corazón Jesús abrió La puerta de su casa Jesús abrió La puerta de su intimidad Y te dijo Aquí tienes un lugar Y quiero que te sientes Y una vez te sientes Quiero que sepas Que eres perdonado Y quiero que sepas Que he pagado un precio Por ti Quiero que hagamos una cosa Quiero que allá donde estés Y aquí en esta mesa también Que tomemos unos instantes Para recordar Cómo fue nuestro primer momento En la mesa del Señor Cuando fue la primera vez Que pudimos asimilar Que aquella cruz Levantada con Cristo en ella En aquella montaña del Gólgota Era por nosotros Y eso era nuestra invitación A encajar en un lugar Y sabes En esta mesa Hay una ensalada De personas Si tenemos personas De diferentes lugares Con diferentes historias Tenemos personas Quizás Pienso Me encanta Cuando escuchaba A mi mujer Predicar hace años Tu pasado No es tu excusa Es tu plataforma Damsy creció Sin su papá Y podía utilizarlo Como excusa Sin embargo Hubo un momento En su adolescencia En la que ella recordó Dios es mi padre Y él ha hecho de padre Durante toda mi vida Él me ha guardado Me ha protegido Y después tenemos A Natasha Que viene desde Ucrania I'm just talking about you Natasha I'm explaining That you're here From the Ukraine Y viene hace un mes Su país está en guerra Está explotando Está sangrando Y ella huye de su tierra Con una mochila nada más Y llega a una ciudad nueva Y de repente En vez de sentirse solitaria Tiene un lugar en la mesa Porque Jesús también pagó por ella Y tenemos Toda clase de personas Tenemos personas De otras partes del mundo Tenemos personas De esta parte del mundo Tenemos tanta gente Y sabes me gustaría Que tomáramos un momento Para hablar Con la persona Que tenemos al lado Estamos todos Por grupos de conexión O con amigos Quizás eres nuevo Y en todo esto De cristianismo Escucha estas conversaciones Cuéntale a la persona De tu lado Y para romper el hielo Eli ¿Por qué no nos explicas? En unos pocos segundos ¿Cómo fue tu primer momento En el que supiste Tengo un lugar En la mesa? Bueno para mí Fue súper Bueno Súper Momento muy especial Porque Jesús me invitaba A la mesa Pero yo Me sentía tan indigna Tan indigna De merecer Un lugar en esa mesa Que recuerdo Que yo Comía las migajas Que caían de la mesa Y recuerdo Como Jesús Me decía Eli Tu lugar no está Debajo de la mesa Cogiendo Esas migajas Sino que tu lugar Está sentada En la mesa Aquí conmigo Y para mí Y para mí fue tan liberador Porque yo no sabía No podía perdonarme Me sentía tan Tremendamente Sucia Sentía como que No merecía Ese perdón De Jesús Y fue cuando Jesús me decía Eres amada Eli No importa lo que has hecho No importa tu pasado Sino Eres amada Y tienes un lugar En la mesa Y para mí fue Bueno Fue el antes Y el después De mi vida Que bueno Gloria a Dios Por eso Pues sabes Porque No tomamos un momento Y conversamos Con el de al lado Todos somos aquí Amigos Compañeros Hermanos Y hermanas En la fe Allá donde estés En tu casa Aquí Vamos a tomar unos minutos Para poder explicar Cómo fue nuestro primer lugar En la mesa del Señor Amén Amén Pero sí que hay Un momento Aquí Es que Averico Que Tuve la decisión Si Si Suve la decisión Y También Sé que Tuve la decisión Y Luego Acabó Meditarlos Que Pero Quiero Ir A Tuve la decisión Y A O sea Sentí Que Empezamos A Pero Pero Si A Si Si A Te quedan 20 segundos para terminar la historia que estés contando, allá donde estés. Muy bien, pues, sabes, yo no sé si tú eres consciente de lo que acaba de pasar, pero a nivel físico era tan solo una conversación, pero si pudiéramos ver a nivel espiritual los colores de esta conversación, lo que se debe ver en el ambiente de Barcelona, Madrid y Valencia, en medio de un tiempo en el que toda conversación es de preocupación, de dolor, de incertidumbre, que la gente hable de vida y de momento en el que descubrimos que hay un lugar en la mesa, eso cambia la atmósfera. Eso cambia cualquier ambiente. Y, ¿sabes? El Señor me estaba tocando el corazón mientras hablaba con Damsy y me estaba poniendo una palabra al final profética para aquellos que estéis al otro lado de esta cámara y que decís, yo no tengo un lugar en esta mesa, yo no encajo en esta mesa porque nunca he encajado en mesas y una vez intenté encajar y me sentí despreciado. Y la palabra profética es que encajas en esta mesa, es que tu historia no te descualifica de pertenecer a esta mesa, al contrario, tu historia es la prueba de que necesitas esta mesa, tu historia es el recordatorio eterno de que si no fuera por esta mesa no habría esperanza para ti, de la misma forma que no la habría para nosotros, pero el hecho de que tú reconozcas tu historia te invita, te abre la puerta y te da un lugar en la mesa del Señor. Y en esa mesa es precioso porque hay una conversación que sana, hay una conversación que te llena de esperanza y hay alimento, quizás no hay tanto alimento como en esta que está lleno de cosas, pero hay alimento para tu espíritu, es un alimento que cuando comes de él jamás vuelves a desfallecer y cuando bebes de esa sangre que al final es un símbolo, pero jamás vuelves a tener sed porque Dios empieza a restaurarte, a llenarte de promesas. Así que me encantaría que hiciéramos algo, con cada ojo cerrado en esta mesa, en cualquier mesa en la que estamos. Si nunca antes has tomado la decisión de decir, ¿sabes qué Jesús? Quiero darte un espacio en mi vida, no entiendo todo muy bien, pero entiendo algo que yo necesito pertenecer a una mesa en la que no se me va a juzgar, no se me va a señalar, no se me va a insultar, no se me va a despreciar, sino que voy a tener un lugar, necesito encontrarte, necesito encontrarme a mí mismo. Si jamás has tomado esa decisión de decir, Jesús aquí estoy, en esta noche de Viernes Santo, en el día en el que Jesús entregó su vida por ti, en el día de máximo dolor para el cielo, pero máxima esperanza para su iglesia, el Señor te está invitando a la mesa. En tu intimidad, simplemente tienes que decir, Señor, me siento a la mesa, hay un lugar para mí, hay esperanza para mí, hay salvación para mí. Vamos a hacer algo, sí, vamos a tomar la Santa Cena todos juntos. Y ahí en vuestras casas, seguro que el anfitrión de vuestra cena ha preparado pan y vino o zumo de uva, aquí también los preparaba lo grande. Entonces, lo que vamos a hacer, nuestro equipo creativo nos va a liderar una canción nueva que trata y habla acerca de la Santa Cena. Y mientras cantamos, vamos a ir repartiendo los símbolos, vamos a ir pasando esta jarra, súper chula de vino, y este pan lo vamos a hacer trozos. Y cuando acabemos de cantar la canción, todos juntos, vamos a tomar de la Cena del Señor. Y después, abriremos nuestro corazón, dejaremos esta cámara grabando y dejaremos que Dios haga lo que quiera. Te animo a que allá en tu casa, tengas un espacio y cantes junto a nosotros. La letra va a aparecer en la pantalla de las canciones. Pero vamos a dejar que en esta noche se oiga un rugido de gratitud, de exaltación, de asombro por lo que Cristo hizo en aquella montaña del Calvario. Y que toda España y que todo el mundo que esté conectado, que toda Barcelona y Cataluña, Valencia y Madrid, reconozca que la mesa está servida, que la silla está preparada y que Jesús está invitándonos. La santa cena Tu cuerpo herido La copa llena De tu dolor Cuán gran regalo Nos has dejado Desde el Calvario Tu salvación Recordamos que su vida entregó Recordamos que su sangre nos limpió Recordamos a Jesús Hijo de Dios En esa cruz Justificado Y perdonado Has completado Tu hora en mí Arrepentido A ti me acerco En tu presencia Hay redención Recordamos que su vida entregó Recordamos que su vida entregó Recordamos que su sangre nos limpió Recordamos a Jesús Hijo de Dios En esa cruz Recordamos 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 Las heridas Que él llevó Recordamos El cordero Que murió En esa cruz En esa cruz Cuán bello es Tu puedes venir Tú puedes venir Tú puedes venir Hay una mesa Tú puedes venir Tú puedes venir Reba y veas, hay una mesa, tú puedes venir, tú puedes venir. La Santa Cena, toma la copa, toma el pan, pues tu gracia bastará, para todos es igual. La Santa Cena, puedes tomar la comunión, con su sangre de iglesia, con su sangre se sanó. Vamos, canta de nuevo, toma la copa, vamos. Toma la copa, toma el pan, pues tu gracia bastará, para todos es igual. La Santa Cena, puedes tomar la comunión, con su sangre te limpió, con sus llagas te sanó. La Santa Cena, recordamos que su vida entregó, recordamos que su sangre nos limpió, recordamos a Jesús, Hijo de Dios, en esa cruz. Recordaremos, Señor, gracias. La Biblia dice que Jesús tomó el pan y lo hizo pedazos, lo rompió para recordarnos, para que recordemos cada vez que tomamos la mesa del Señor, que Él fue herido por nosotros, que Él sufrió por nosotros y cuando la vida nos lanza ataques y cuando estamos pasando por dificultades o pruebas, que recordemos que Jesús pagó ese precio por nosotros y cuando el enemigo intenta decirnos, no hay salida, no vas a salir de esto, no vas a poder con esto, que miremos los símbolos de la mesa del Señor y recordemos, el Señor pagó por mí, el Señor sufrió por mí y el Señor comprende cuando yo estoy sufriendo, porque su sufrimiento es mucho más grande, fue mucho más profundo que lo que yo puedo pasar quizás o experimentar en diferentes etapas de mi vida. Así que vamos a hacer algo, vamos a tomar del pan, vamos a tomarlo con valentía, vamos a tomarlo como una declaración salvaje, salvaje a nuestra fe recordando el sacrificio de Cristo, pero salvaje al enemigo para recordarle que no va a poder con nosotros, que no hay prueba, que no hay desierto, que no hay desafío por el que podamos cruzar que nos haga sentirnos abandonados por Dios y si Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento, sin duda Dios estará con nosotros también al otro lado de ese sufrimiento en la victoria. Así que hoy con fe y en memoria de nuestro Salvador crucificado, tomemos del pan. Gracias Jesús. Gracias Señor. Y el segundo símbolo es la copa. En las fiestas judías de la Pascua habían cuatro copas y conforme iba pasando la noche, iban explicando la historia de la salvación de Israel de Egipto, iban tomando diferentes copas. Así que la copa no era algo nuevo para los israelitas, para los que estaban con Jesús sentados, pero para nosotros a veces como que perdió el significado y es como la copa ahí, ¿qué significa? La copa representa el pacto de Dios, la copa representa la sangre, la misma sangre que protegió las puertas de los israelitas en Egipto para que el ángel de muerte no entrara, para que la muerte no entrara, para que los primogénitos no fueran robados. Esa sangre les protegió, es la sangre que ahora llena nuestras copas. Y cuando tomamos de esta sangre lo que recordamos es que Cristo vino y pintó nuestra vida con su sangre, cubrió nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestra eternidad. Y cuando el ángel de muerte, cuando el enemigo viene para robar en nosotros lo primogénito, que significa la esperanza de un futuro, porque eso representaba a un primogénito, un primogénito representaba la esperanza de la descendencia de una familia, los planes que estaban por llegar, el futuro que estaba por venir, la provisión que estaba por venir, todo eso representaba a un primogénito, por eso había tanta carga sobre familias estériles. Cuando no había un primogénito, no había futuro, no había esperanza, pero cuando entraba un primogénito significaba está todo controlado. Sí, entonces Satanás lo que hace es que viene a nuestras vidas, como pasó en Israel, en Egipto, vino a la casa de los egipcios y robó el futuro de Egipto. En ese caso fue el Señor trayendo esa plaga para representar que ya no había más futuro para una nación que había esclavizado a su pueblo. Pero hoy, después de todo este tiempo y estos siglos que han pasado, eso es lo que hace el enemigo, el enemigo viene al pueblo de Dios y es como le paga a Dios con lo que Dios experimentó y el pueblo de Israel experimentó en Egipto. Sí quiere robar ahora nuestra esperanza y lo que quiere hacer es que aquel que ha esclavizado siga gobernando, en vez de aquellos liberados tengamos esperanza. Así que viene sobre nuestra vida cuando somos jóvenes, como Natán aquí a mi lado, cuando somos jóvenes o cuando somos mayores, ¿quién hay mayor aquí? No, no voy a decir nombres, eso no. Pero viene e intenta robar, intenta entrar por las puertas de nuestra vida. Quizás tu puerta es tus relaciones emocionales o quizás tus puertas han sido, no sé, tu propia mente, la ansiedad. No sé cuál ha sido tu puerta, pero el enemigo ha venido y ha intentado robar, robar tu esperanza, robar tus planes de futuro. Pues hoy en esta mesa del Señor, hoy en este Viernes Santo, en el que recordamos a Cristo sacrificado por nosotros, vamos a levantar esta copa y vamos a recordar que su sangre nos cubrió, su sangre nos limpió, su sangre nos pintó, para que cuando Satanás venga a robar, podamos decir, hey, tú puedes venir a robar, matar y a destruir, pero el Hijo de Dios vino para que yo tenga vida y vida en abundancia, vino para que sea libre y libre en verdad, vino para devolverme lo que tú me habías robado, vino para traer a mi vida de vuelta lo que el pecado había robado de mí. Y ahora puedo tener esperanza y por eso nos juntamos y por eso celebramos la Santa Cena y por eso recordamos Viernes Santo, porque Cristo levantado en aquella cruz y su sangre siendo derramada desde aquella cruz hacia la montaña del Góngota representa que su pueblo es cubierto para siempre por la sangre del Cordero que fue inmolado por nosotros. Así que no sé cómo estás al otro lado de esa cámara y no sé cómo estás en esta mesa, pero lo importante no es cómo estás, es lo que Dios ha declarado sobre ti y lo que Dios ha declarado es que eres salvo y salva en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a tomar de este símbolo y después le he pedido a Adam si se puede orar por este momento de la Santa Cena y por el tiempo alabanza al que estamos a punto de entrar y creo de todo corazón que vamos a ver milagros de sanidad ahí en tu casa, vas a ver milagros de sanidad aquí en esta mesa, si alguien está pasando por enfermedad, creo en mi corazón que vamos a experimentar milagros de sanidad, creo en mi corazón que vamos a experimentar plenitud del Espíritu Santo, gente recibiendo dones que quizás nunca habéis experimentado. El otro día hablaba con una persona en Gilson Madrid y me decía, hace dos semanas estaba en la reunión y era como que algo se desató en mi lengua y empecé a orar en lenguas que nunca había orado y era como, y fue de repente, no sabía lo que me estaba pasando. O otras personas diciendo, es que empecé como a tener discernimiento de situaciones o empecé a tener palabras proféticas. Siento en mi corazón que Dios va a utilizar esta noche en la que recordamos a Cristo exaltado en aquella cruz para redimir nuestro pecado, que el Señor va a traer dones sobre su iglesia, para que podamos continuar con ese legado de esperanza, para que podamos seguir trayendo buenas nuevas a nuestra generación. Así que, en memoria de nuestro Salvador, con un corazón agradecido y con un espíritu levantado, tomemos este símbolo que representa la sangre del Cordero. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque podemos celebrar este momento, Señor. Nunca tendríamos suficientes palabras de gratitud y de asombro hacia Ti, Señor. Gracias porque diste lo más precioso, Señor, y lo más valioso que tuviste por nosotros. Gracias porque literalmente entregaste a Jesús para morir por nosotros y darnos vida eterna, Señor. Gracias porque aún teniéndolo todo, anhelaste tener nuestro corazón, Señor. Y no sé dónde estaríamos si no hubiera sido por ese sacrificio en la cruz. Te damos infinitas gracias, Señor, porque con ese sacrificio nos encontraste, Señor. Nos buscaste, nos sentaste a Tu mesa, Señor, y nos diste un lugar, nos diste propósito y una esperanza, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias por morir por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Por traer salvación, redención, restauración a nuestras vidas, Señor, aún sin merecerlo. Gracias por esa gracia inmerecida, Señor. Levantamos nuestra oración, levantamos nuestro grito de adoración, Señor, y de gratitud hacia Ti. Gracias, Jesús. Vamos a cantar juntos. Toma la copa, vamos. Toma la copa, toma el pan, por su gracia bastará, para todos es igual. Vamos a ir sobre España, levanta un rugido de adoración, que se escuche, vamos. Puedes tomar la comunión, con su sangre te limpió, con su sangre te sanó. La santa, la santa pena, toma la copa, toma el pan, por su gracia bastará, para todos es igual. La santa pena, oh, puedes tomar la comunión, con su sangre te limpió, con su sangre te limpió, recordamos que su sangre nos limpió, recordamos a Jesús, Hijo de Dios, en esa cruz. Gracias, Señor, Jesús. Recordamos el precio que pagó, recordamos las heridas que él llevó, recordamos el cordero que murió en esa cruz. ¿Qué? ¿Qué? Exactamente, Señor, Jesús. Gracias, Jesús. Con hermoso su nombre Jesús Con hermoso su nombre Jesús Tu nombre nos salvó Tu sangre nos curió Tu sangre nos limpió Tu sangre nos cubrió Tu sangre nos limpió La muerte La muerte venciste El relo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclamas Resucitas de majestad Eres inigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reina Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder Y autoridad Toma la copa, toma el pan Por su gracia bastará Para todos es igual La Santa Cena La Santa Cena La Santa Cena Puedes tomar la comunión Con su sangre te limpió La Santa Cena La Santa Cena La Santa Cena Recordamos Recordamos El precio que pagó Recordamos Las heridas que llevó Recordamos El cordero que murió En esa cruz 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 Jesús, mi Rey, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Vamos, canta, cuán hermoso. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él, cuán hermoso su nombre es. Vamos, canta de vuelta, cuán hermoso su nombre es, 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 nada se iguala a Él, cuán hermoso su nombre es. No hay otro hombre Incomparable Inigualable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es poder y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Poderoso su nombre es Nada es igual a Él Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es Yeshua, tu nombre es grande No hay otro nombre Es que Yeshua Es como Jesucristo O sea Jesucristo 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 Jesucristo